Como a las 11 de la noche llevo la muchacha y allá cuando estamos la doctora Cabrera y la doctora Hernández me dicen que es un dolor de riñón. Entonces ellas comenzaron a medicarla y a ponerle un suero ahí. Ahí fijan que cuando vieron la hora cero nos agarran y nos hacen una disfunción y nos mandan para acá para el hospital cuando ya no había tiempo. La denuncia es sobre el centro médico Cedijaya antes llamado doctor Gastón a la doctora Hernández y la doctora Cabrera que mi cuñada ya consultaba allá y fue ayer presentando dolores de que ya estaba de parto y la doctora no se presentó y la enfermera lo que le dijo que era un riñón que tenía malo que le dolió un riñón y como a las 2 de la mañana no la despachan aquí al hospital pero ya la muchacha presentaba el útero lo tenía que se le iba a explotar y el niño estaba muerto. En evisión la cesárea de emergencia y el niño había nacido muerto que lo dejaron morir allí en la clínica.